Hola amigos, otro día aquí en la subasta chiquiendo autos tenemos este pero no lo puedo abrir la goma la tiene tirada para el otro lado pero está bueno este charger muy bueno camaros este camaros está está bien ya lo vimos el otro día pero todavía no sale acá tenemos esta L1 por si acaso hay gente que está bueno no lo puedo prender, mucha agua acá pero bueno tiene buenos caros acá tenemos este BMW también tenemos camionetas ahí un poco desbaratadas pero acá más o menos eso es lo que hay no hay mucho carro como antes está bonito atrás hay otro también vamos a ver este pintable a ver qué dice mire nos está entero el carrito es verdad enterito es un end pocket pero no lo podemos prender pero bueno así estamos vamos a ver no prende hoy día sí estoy un poquito decepcionado no encuentro nada pero bueno así es todo no hay siempre buenos carros esta vez no tenemos buena suerte pero bueno eso es lo que hay tenemos ahí unas camionetas pero están ha llovido tanto por acá que están perdidos pero bueno bueno amigos no hay nada más cualquier cosa ya me come